Guayna, 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 mami, baila, baila Porque no bailes, beeeeh Esa, esa, esa nena está dura Mírala como se venea Me tiene loco, you know, vella que algún flow Y tu figura, me gusta como te meneas Tu piquete y tu flow bailando en bow así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevan, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevan, bebé Pa' que lo mamá que comience el verano Ay, rico, nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Él ya te prendemos y lo navegamos Pa' punta cana no escapamos Y el traje baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mamá, me baila, baila, ah Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Dijo la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Tito amigas en el janguejo Marihuana y fumateo El laico y lo dejo, eh, oh Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Agua el diente contigo El laico y lo dejo, eh, oh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá, me baila, baila, ah Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mamá, me baila, baila, ah Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé N-I-C-K Nicky, 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 Jack Anuel Saga White Black Reggie, el auténtico Anuel La industria X Ooooooooh